La alcaldesa Osuna Rosario Andújar, acompañada por el delegado municipal de obras Rafael Maraber, junto a técnicos municipales, ha visitado las obras del edificio de La Harinera, el cual se ubica sobre una superficie de unos 245 metros cuadrados, situados junto a la barriada del mismo nombre y en la avenida de la estación. Unas obras que se están llevando a cabo con cargo al Plan Supera de la Diputación Provincial de Sevilla y que contemplan una inversión de unos 100.000 euros en su primera fase, la cual está a punto de concluir. He querido visitarla ya que estamos ultimando una de las fases de obra como es la realizada con cargo al Plan Supera y luego tenemos proyectado una segunda fase ya de terminación absoluta de este edificio. Este edificio se presta a muchas cosas, a muchos proyectos y lo que estoy ahora mismo es valorando dentro de las necesidades que tenemos por cubrir en el ayuntamiento, cuál de los espacios es más idóneo para esas necesidades que queremos cubrir. En un ayuntamiento siempre hay necesidades que mejorar y son varias las ideas. Por tanto, lo que estoy valorando hoy, cuando ya está próximo a su finalización, o al menos ya me da una visión bastante más exacta de la superficie, de los espacios que existen y qué servicios puedo enclavar aquí en esta antigua harinera, que todos conocemos como la antigua harinera, pues precisamente cuáles son las salas y las necesidades. Me parece que siempre ir al terreno es como mejor se puede apreciar lo que sí está cumpliendo, las expectativas para las que teníamos previstas y cualquier cosa que estemos a tiempo de poder cambiar. Como ha indicado Rosario Andújar, esta primera fase de actuación en el edificio de la Harinera se lleva a cabo con fondos del Plan Supera de la Diputación. La segunda fase, mediante la que concluirán las obras, se realizarán con fondos del Plan de Fomento del Empleo Agrario más conocido como PER. En cuanto a la zona exterior de entrada, que dispone de una superficie de 280 metros cuadrados, la alcaldesa ha adelantado qué actuación pretende llevar a cabo el ayuntamiento. El proyecto PER, esta inversión que está terminando, son con cargo a Supera y han sido aproximadamente unos 100.000 euros y en la próxima determinación ya definitiva de este espacio será con cargo a PER y aproximadamente una misma cantidad. Hay que añadir que la terminación del edificio en sí es bastante menos costoso y además de menor tiempo, pero este espacio que estamos pisando ahora mismo, esta entrada, que da acceso al edificio, queremos ultimarlo, está proyectado ya ultimarlo, bueno, pues con una plaza, una plaza que me gustaría que tuviera vegetación, que tuviera sombra, que pudiera ser también un espacio de estar, un espacio para disfrutar el vecindario y también los usuarios y usuarias del servicio que se implante aquí en este espacio. Así que en ello estamos y espero que luego sea agradecida la intervención en el sentido de que se aprecie como una inversión efectivamente realizada. En cuanto a la finalización de la sobra, Rosario Andujar considera que estarían concluidas en el verano del próximo año. La terminación de este espacio con el proyecto PER, pues para el verano que viene, puede estar terminado. Igualmente que la plaza que va a dar acceso al edificio también lo estará. Entonces, aquí es que estamos siempre expuestos a los plazos de la subvención de la EPSA, del PER, como todos lo conocemos y por tanto sabemos que lo habitual es que sea en el verano cuando tengamos la autorización definitiva para poder comenzar las obras. No obstante, es verdad que con recursos propios, mientras tanto, podemos ir avanzando poco a poco también sin que haya una interrupción absoluta en el término de estas obras. Tras la visita a las obras del edificio de la Harinera, la alcaldesa de Osuna también ha querido conocer otras actuaciones municipales como las llevadas a cabo en los vestuarios del Estadio Municipal Raúl Carroza bajo su graderío, la piscina municipal, el pabellón cubierto junto a diversas obras llevadas a cabo en el propio Polideportivo Municipal.